Amigos y amigas, ¿cómo están? Acá de nuevo, con un poquito más de tiempo para seguirles trayendo contenido de calidad, contenido que por ahí no está tan conocido, no es tan divulgado. Y acá lo tenemos a él, otra vez, uno de los padres fundadores de esta disciplina, Rafael Pitágoras, un señor ahí, erudito, donde todos se sientan alrededor y ese viejo, miren cómo lo mira, lo mira como diciendo, ¿qué estás haciendo, flaco? ¿Qué estás haciendo? ¿Me podés devolver la ira que te presté? Bueno. Hoy les traigo, no el teorema de Pitágoras, sino una consecuencia que me parece súper interesante, una consecuencia que juega con los recíprocos de los catetos. ¿Qué es esto? Fíjense, tenemos cateto A, cateto B, hipotenusa C, y esto, que es lo que quiero demostrarles hoy, nos invita a pensar lo siguiente. El recíproco, o mejor dicho, el cuadrado del recíproco de este cateto, sumado al cuadrado del recíproco de H. Ahora, ¿quién corno es H? Damas y caballeros, H, vamos a ponerlo acá, es la altura correspondiente al lado C, es decir, la altura correspondiente a la hipotenusa. Recuerden que en todo triángulo uno puede asociar, según la base que considere, una altura correspondiente. Por ejemplo, volviendo acá, si yo considero esta base, ¿cuál es la altura correspondiente? Bueno, la altura correspondiente es el segmento incluido en una recta que es perpendicular al lado C y que pasa por su extremo opuesto. ¿Ok? Regio. ¿Y? ¿Vino el chocolate? Estoy grabando, ¿eh? Vas a salir, ¿eh? No le voy a cortar esto. No sé si se escuchó, pero dijo que encontró 600 pesos en el pijama del año pasado. Con lo cual, fiesta. Hoy, fiesta. Ok, entonces volviendo, lo que queremos demostrar es precisamente esta relación. Entonces vamos a colocar a esta altura, es H, y ahí estamos. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Es muy sencillo, ¿sí? Fíjense, vamos a ir paso a paso para que ustedes no se pierdan. Primero, vamos a considerar las áreas. Mejor dicho, la área, pero considerando distintos lados. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Bueno, mal llamada está la famosa formulita base por altura dividido 2, porque eso no nos especifica qué altura, ¿no? Porque recuerden que un triángulo tiene tres alturas. Entonces, si yo considero a A como mi base, la altura correspondiente a A justamente es B. Porque recuerden que tenía que ser perpendicular a la base y pasar por su extremo opuesto. Por lo tanto, una forma posible para calcular el área de este triángulo es el producto entre A y B, perdón, dividido 2, o el semiproducto entre la base y la altura correspondiente. Pero también puedo calcular el área de otra forma, utilizando otra base. ¿Qué base voy a utilizar? Voy a utilizar la base C por la altura correspondiente a C, es decir, la altura correspondiente a la hipotenusa, que sería H, y lo vamos a dividir por 2. Y como ustedes saben, damas y caballeros, el área 1 tiene que ser igual al área 2, porque estamos hablando del mismo triángulo. Por lo tanto, como el área 1 tiene que ser igual al área 2, de ahí podemos desarrollar un poquito esto, y nos queda que A por B, dividido 2, tiene que ser igual a C por H, dividido 2. ¿Estamos de acuerdo? Impecable. Multiplico por 2 a ambos miembros, divido por C a ambos miembros, y nos sale que A por B, dividido C, es igual a H. Con lo cual, es una relación que me parece súper interesante, porque nos dice que el producto entre los catetos, dividido la hipotenusa, nos da como resultado la altura correspondiente a la hipotenusa. Bien, ¿para qué me sirve esto? Porque ahora, acá está el secreto, y la revelación más revelación de todas las revelaciones, que es la siguiente. Voy a agarrar a este triángulo, y a cada uno de los lados lo voy a multiplicar por una constante. Es decir, si yo multiplico a cada lado por una constante, lo que obtengo es un triángulo que es proporcional. Puede ser, entre comillas, más grande, o más pequeño. Es decir, tener más área, o tener menos área, porque todo depende de la constante por la cual yo multiplique. ¿Me explico? ¿Seguros? Bien. Entonces, voy a multiplicar a cada uno de los lados por, acá está el secreto, voy a multiplicar por mi constante, y la constante va a ser 1 dividido A por B. Entonces, recuerden, ustedes van a multiplicar a cada uno de estos lados por esta constante. Entonces, seguramente, ¿qué vamos a obtener? Y vamos a obtener, fíjense, por la estructura de la constante con la cual yo estoy multiplicando, estoy multiplicando por un número que es, que está entre 0 y 1. Porque, recuerden, A y B son positivos, entonces me queda A por B, que da un número, y si hacemos 1 dividido ese número, va a dar 0 como algo. ¿Está bien? Impecable. Entonces, ¿qué va a suceder? Si, por ejemplo, A, A, no sé, es 3, y B es 4, y yo multiplico A, A, por 1 dividido 3 por 4, estoy multiplicando A por 1 dividido 12. Entonces, este que yo había hecho, creo que era 3, 3 por 1 sobre 12, me queda un cuarto. O sea, pasa de ser 3 a un cuarto. Por lo tanto, damas y calleros, necesariamente este triángulo va a tener proporciones más pequeñas. Va a ser más chico. ¿Sí? Entre comillas, ¿no? Pero bueno, creo que... Esperen que quiero ver que no me tape. Ahí está. Muy bien. Y... Esperen que vamos a... Lo puse medio lejos. Está como... Abandonadito ahí. Bueno, entonces vamos a cambiarle las medidas. Entonces, recuerden, ustedes tienen que multiplicar a cada uno de estos tres lados por esta constante. Con lo cual, si lo pongo acá, ¿sí? Lo pongo acá, si no lo tienen que hacer. A por 1 dividido A por B, ¿qué va a suceder? Esto se simplifica con esto, y me queda 1 dividido B. O sea que, el lado A, que antes era A, ahora va a ser 1 dividido B. ¿Ok? Bien. Ahora el otro. Si AB lo multiplico por 1 dividido A por B, simplifico la B con la B, y me queda 1 dividido A. Por lo tanto, este cateto se transforma en 1 dividido A. Y ahora, C, que lo vamos a poner acá, C por 1 dividido A por B, me queda C dividido A por B. ¿Ok? ¿Y eso qué onda? Uh. ¿Y eso qué onda? Bueno, eso lo vamos a vincular con esta parte. Fíjense, nosotros sabíamos que A por C era igual a H. Bueno, entonces, C dividido A por B, que es el recíproco del otro, va a ser igual a qué cosa? A 1 dividido H. Por lo tanto, A lo que antes era C, la hipotenusa, ahora es 1 dividido H. Y a esta altura, ya no me interesa, ya está regalado, ya está regalado. Como, no sé, no sé, no quiero decir nada, porque me van a cancelar, estoy harto de que me cancelen, gente, de no poder ser. ¿Por qué digo que quedó regalado? Porque tenemos un triángulo rectángulo acá. ¿O no? Esto que tenemos acá, aunque sea más pequeño, sigue siendo rectángulo. Es proporcional al anterior, pero sigue siendo rectángulo. Entonces, por el teorema de Pitágoras, ¿quién es el cateto? Uno de los catetos. 1 dividido B. ¿Quién es el otro cateto? 1 dividido A. Y en la hipotenusa, 1 dividido H. Entonces, si aplico por el teorema de Pitágoras, no es un TP, sino que es el teorema de Pitágoras, de ahí podemos concluir, damas y caballeros, que si hago el cuadrado de uno de los catetos y le sumo el cuadrado del otro cateto, vamos a obtener la hipotenusa al cuadrado, que no es otra cosa que 1 dividido H elevado al cuadrado. Y, ladies and gentlemen, hemos concluido la demostración de la propiedad que queríamos demostrar al principio. Bueno. Creo, creo que no es compleja, ¿no? Creo que no es compleja si la desarrollamos paso a paso se va comprendiendo con claridad. Y ahí está. Sumando. Seguimos sumando. Acá son tesoros que vamos recolectando, los vamos poniendo acá y hagan lo que quieran. ¿Está claro? Nos vemos en el próximo video. Adiós.